Ok, detalle interesante, vale, en el capítulo anterior, vale, estuve hablando bastante del Danadan y todo esto, y hubo un comentario al cual se me olvidó poner que era de que este personaje estaba basado en la Cenicienta, según un suscriptor, vale, y la verdad tiene muchas similitudes, es más, si me pasara las imágenes haría un vídeo de las similitudes con la Cenicienta, ¿no? Me puse a pensar también en si más personajes están basados en cuentos, ¿no? Modo RWBI, ¿no? Rubi, y no se me ocurren muchas, la verdad, pues podía un poco esto, pero aquí tenía demasiadas similitudes, pero ahora este capítulo, lo que son los, digamos, los siete ranitos, ¿no? Han pasado a ser los gnomos gnomos, pero a su versión buena, o sea, esto básicamente son los gnomos de toda la vida, o sea, los duendecillos del jardín, ¿no? Que si lo encuentras te dan buena suerte, pero es que en realidad depende de donde sean los duendecillos, traen mala suerte, literalmente, depende de donde sean los duendecillos, protegen el jardín o básicamente son criaturas que te matan por la noche, se cuadran en tu jardín, claro, así que bueno, aquí han hecho todo el contrario, aquí son buenos, básicamente, sí, no sé cómo tomármelo, pero bueno, eso es lo más interesante del capítulo, así que, buenas, soy yo, me acabo de ver el capítulo 175, 175 de Dan Dan, y un capítulo muy chill, pero bastante interesante, tenemos, ¿no? Lo del que roba poderes, ¿no? Y toda esa mierda, y... Dice que no solo es clavarlo, hay otras condiciones. Sí, de repente nerfeado. Raro, pero bueno. Obviamente, voy a intentar recordar, no puede, entrar como modo muzan, ¿no? El cabrón. Eh... Y después de esto, Momo, ¿no? The goat, le dice, oye, ¿de si me puedo controlar los poderes? No. Eh... El profesor se lo dio. Esto es muy interesante. Y diréis, ¿por qué? A ver, os explico. La única que puede ver los duendecillos, aparte de ella, es Momo. ¿Vale? Eh... Momo es la que tiene poderes, eh... Específicamente. Todos los demás han sido heredados de un yokai. Pero ahora sí, no pueden verlos. Ocaroon no puede verlos, la de los pueblos puede verlos, Gigi no puede verlos, la alien creo que tampoco podía verlos, ¿vale? Esto explica por qué Momo está rota, ¿vale? Y por qué la querrán. Eh... Pero... Aquí la chica espera que le hizo un corte con uno de esos cuchillos, o sea, otro cuchillo importante, le hizo un corte con otro cuchillo, el cual le permitió verlos. Los duendecidos entonces intentan curarle la herida, pero ella los aparta. Y en serio se pone a llorar, porque quiere volver a la normalidad. Pero entonces es la doctora, la cual le dice que una vez tuvo un alien, que también veía el duendecillos. Así que quizá otro alumno vea el duendecillo si el profesor lo robó. Vete a saber. Vete a saber. Bueno, puede ser. Sí. Pero aquí no pongan que el folcore con dos cuchillos una vez se construyen bajo tierra y nada más quieren ser reconocidos, porque la gente se olvidó de ellos. Como la gente se olvidó de ella, ¿no? Sí. Y que, bueno, verlos da buena suerte. Así que, follow the win. Luego de esto, ¿no? Eh... Al día siguiente... O... Bueno, ahora es que no sé decirlo. No, no. Esto es una... Es un flashback, perdón. Es un flashback. Es un flashback de cómo ella fue olvidada y vista de lejos, ¿no? Le hacen ánimo. Y... Mambo le pregunta si saben cómo crecer. No lo saben. Así que, bueno, vamos a ir como chiquita. Hola, Benquí. Eh... Y la... Pelos, ¿no? Que es la, digamos, creo que es el que ha salido el lore más interesante, ¿no? Porque todos están como, ay, pobrecita, ay, los donecillos. Pero digamos que el nexo de la historia es la Pelos la que se da cuenta. Es decir, a mí me tiene que dar esta mierda de cuchillo. Un nuevo que te agarrará poderes. Y encima puede entregarlos. No. Que todos corren peligro. Obviamente intenta interrogarle, pero no consigue nada. Eh... Y le dice ella que estén juntos. Es interesante eso. Creo que es de la poca meta donde Momo no es la que manda. Está guay. ¿No? Que la Pelos haga un poco de, no sé, protagonismo. Y bueno, eh... No sé qué van a hacer, pero van a quedarse juntos. Ah, bueno. Y obviamente que borre la foto porno. Lo interesante es que cuando le pedí el nombre, sí, que aún se han dicho los putos nombres, las cabrones, ¿no? Eso es una buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Eh... Los minions son aliens, son crípticos... A ver, si siguen la lógica, son crípticos, ¿no? Aliens. Llevan aquí todo el tiempo. ¿Tal cual? Son crípticos. Cien por cien. Por cojones. Sí, claro. Si lo que dice la de la doctora es cierto, ¿no? A secas. Ahí está. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué solo lo ve Momo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta rara que os tiene sentido. Estos bichos son muy raros. Pero bueno. Eh... Tal cual. Es muy raro. Es muy raro. Quizás su poder. Quizás el poder de estos bichos es ser invisibles. Pues no no pueden verlo. Pero entonces, ¿por qué Momo sí puede? Es que Momo... Es lo que tienes que hacer es Momo que está muy rota. También. O sea, Momo está muy rota. ¿Te imaginas que luego le voy a por cico? Pero tal cual. Yo creo sinceramente que el problema es que Momo es la que puede verlos porque está muy rota. Así a simple. Básicamente. Tal cual. Es bastante simple. O sea, Momo los puede ver porque Momo es muy poderosa. A fin y a cabo es el centro de la historia y el ganadán, ¿no? Aparte que quieren robar el poder, el gear main, por algo será. Momo es muy poderosa por eso puede ver cualquier poder. Momo lo que sea, los ojos de la verdad en cualquier y se cae o cosas así. A secas. Momo tiene ese tipo de poder. A secas. Por eso solo puede ver Momo. Pero bueno. Cuando dice su nombre, la chica, lo reconoce, ¿no? Y se ve que estas dos fueron rivales. Sí. La que le ganó a la chica en el piano fue ella. Me gusta mucho como lo dice. En ningún momento sin de pena ni mierda, sin todo lo contrario. Me machacaste y luego me maté para ganarte. Literal. Me encanta como lo dice. Me encanta como lo dice como me ganaste, luego entrené y te gané. Empieza un poco una pelea rara, ¿no? Como más que pelea, eh... la Blancanieves, le empieza a quejarse de que no se esfuerce en lo que le ganó. Porque básicamente lo que hizo la Pelos es básicamente ganarle y dejarlo. Porque se aburría. Y después le pone a decirle... Hablando que el talento es lo que tiene la excusa para no forzarse. Me gusta mucho que dice que talento, talento, es la excusa de lo que no tienen que forzarse. Me ha gustado mucho esto. O sea, que el final de la historia de Blancanieves sea que la Pelos le ganó y lo dejó después de ganarle. Demostrando que básicamente la Blancanieves es una puta yólica de mierda, que perdió una vez y se rindió. Lo cual Pelos no hizo. Porque Pelos perdió y luego le ganó y luego mandó a la mierda porque se aburría. Habla mucho de los personajes. Y bueno, mientras idiotas hacen cosas de fondo, ¿no? Sin mucho las chicas de relleno arreglan las vestidos, ¿no? Y hacen gilipollas. Es que el próximo capítulo en 20 días, Koki les ayudó a enfrentar a otro villano que nos era Saint Germain. ¿Tú cómo sabes eso? Bueno, el último frame es el puto otaku que me da tantísimo asco, ¿no? Diciendo que Gigi no le haga ni puto caso, que nada más quiere una chica. Viene la enfermera y hace un poco de virgen. Me da muchísimo asco ese personaje. Lo digo muy en serio, ¿eh? Pero asco. No hay otra forma de describirlo. Asco. Ojalá acabe solo, pero lo van a poner solamente con la Alien. Me ha movido mucha rabia. Hostia, sí. Nube de Diciembre. Lol, dos semanas de descanso. Ah, no, sí. A ver, si Saint Germain es listo, debe hacer una cabeza de turco. Obviamente, ¿no? Que por algo no nos ponen quién es el malo. Por algo no nos ponen quién es el malo, aunque sabemos que es Saint Germain. Por lo cual, si Saint Germain es medianamente inteligente, lo que va a hacer es una cabeza de turco. Va a darle a alguien estilo, va a decir que es el poder y el malvado él. Para así dejarse... Un modo Kira en yo-yos, ¿no? A secas. Es un seriado inteligente. Y más teniéndolo en cuenta lo que puede hacer ahora. El tío puede dar poderes y quitar poderes. Así que... Digamos que lo tienen jodido para atraparlo. Me pregunto si Saint Germain al dar un poder pierde el poder. Me explico. Él puede adquirir poderes y dar poderes, pero en ningún momento se nos han dicho si al dar un poder pierde el poder. Quizá el cabrón roba un poder, se lo guarda y luego puede dárselo a otro. ¿En el pelico? ¿Como CTRL-C, CTRL-V? Pero bueno. No sé. No sé que... Sí, no, sí. Ahora pueden arreglar la cosa. A ver cuando... Lo que me toca el cojo de eso ahora mismo es lo de Momo. Que Momo esté chiquita no me gusta nada. Que Momo esté chiquita no me gusta nada. Es un hándicap estúpido. Todo porque... Por no avanzar la historia del romance. Literalmente. La verdad. Lo de Momo esté chiquita no me gusta nada. Ahí está. Es un buen ejemplo. Es como... Vale, hemos por fin... Ocarun ya tiene los cojones de vuelta, pero ahora Momo esté chiquita. Es como... Chinga la gorda que te parió. Pero bueno. Un poco más, la verdad. Dos semanas. Dos semanas. A ver qué... A ver qué cuecen mientras esperamos. A ver qué cuecen. A ver qué se cuece para volver. Marius, llevo más de media hora, ¿eh? Marius, llevo más de media hora, ¿eh? A ver qué cuece para volver. 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 Gracias.